Creo que todos nosotros hemos tenido muchas ideas de cómo sería un equipo ideal y todos los poderes, estilos, trajes y armas que este equipo tendría. Gracias a la nueva tecnología de inteligencia artificial que tenemos ahora, podemos crear cualquier cosa que nos imaginemos, así que decidí crear un equipo basado en los elementos de la naturaleza. Este equipo solamente tiene cuatro integrantes y el sexto Ranger sería el quinto integrante, pero recuerden que en la franquicia de Power Rangers el sexto Ranger no siempre es el sexto integrante. Comenzamos por el Ranger Azul, el líder de este equipo, el cual utiliza el elemento agua, pero normalmente lo va a utilizar en forma de hielo o nieve. Su arma principal es un hacha de hielo y este Ranger también tiene el poder de controlar el agua en cualquiera de sus formas. Es un Ranger muy inteligente y su mejor talento es crear estrategias. Continuamos con el Ranger verde, el cual utiliza el elemento tierra y este va a ser un Ranger salvaje que dominará toda la selva. Su arma principal es un martillo mágico con el cual podrá romper cualquier roca, crear terremotos y protegerlo de cualquier hechizo. El siguiente es el Ranger rojo, el cual utiliza el elemento fuego. Este Ranger no se quema con nada, el calor no le afecta y tiene el poder de lanzar fuego y lava volcánica. Su arma principal es una espada de fuego que puede cortar cualquier cosa y su personalidad es ser un Ranger muy reservado debido a que se enoja fácilmente. La última Ranger es la Ranger amarilla y ella es el pequeño cambio ya que en vez de utilizar el elemento aire, decidí que esta Ranger utilizara la energía. Esta Ranger siempre vive en las grandes ciudades y la puedes confundir con cualquier persona, pero realmente tiene el poder de controlar la energía eléctrica, incluyendo los truenos. Su arma principal es una pistola futurista que simplemente funciona para canalizar toda la energía y poder dirigirla a un punto específico. Su personalidad es muy alegre, habla mucho y nunca se cansa. Su traje tiene un estilo más futurista debido a que proviene del futuro, pero ya que en esta época no existe la tecnología adecuada, no pudo regresar a su época real. Estos cuatro Rangers son muy diferentes en todo, pero debido a que el Ranger azul es un gran líder, formarán un equipo excelente. Con los elementos fuego, agua, energía y tierra, este equipo va a llevar el nombre de Power Rangers Elemental Force. Este nuevo equipo está guiado por un poderoso guerrero del espacio llamado Kairos que nació el mismo día del nacimiento del universo y tiene más poder que los Morphin Masters. Su poder proviene de la red Morphin y debido a que fue el primero en conectarse con la red, su poder es más puro. Su nombre significa maestro, no tiene género masculino o femenino, aunque su apariencia parezca masculina. Tiene un poderoso cetro que lo conecta directamente con la red y si no lo tiene, entonces comienza a morir lentamente debido a que su poder es lo que lo mantiene con vida por la eternidad. Hace miles de años atrás, Kairos era el defensor del universo, pero después de tantas batallas, su cuerpo ya es muy débil. Es por esto que la red le ha otorgado este cetro para que pueda guiar a otros y ayudarlos a derrotar a los que quieran destruir los planetas. Cuando el universo se creó, se formó el poder del bien, pero al mismo tiempo se formó el poder del mal. Uno de estos poderes malignos estuvo oculto por miles de años y ni el mismo Kairos se había dado cuenta de este poder. Luego de todos esos años, este poder maligno engendró a un hechicero muy poderoso que tiene la capacidad de destruir la red Morphine si logra alimentar su poder por varios años más. El nombre de este villano es Sarnak, lo que significa dios de la maldad y este villano jamás va a poder ser transformado en un ser bueno ya que proviene de la maldad pura del universo. Sarnak se alimenta de la energía y es por eso que siempre intenta destruir los planetas ya que tienen mucha energía en su núcleo. Este malvado hechicero ha descubierto que cuando un planeta tiene habitantes, entonces el núcleo tiene más energía y es por esto que ahora quiere destruir la Tierra. Kairos quiere detener a Sarnak antes de que acabe con la Tierra y antes de que sepa que existe la red Morphine, la fuente de energía más grande en el universo. Desde hace cientos de años había unos cristales enterrados en diferentes partes del planeta que utilizaban el poder de los elementos naturales del mismo planeta y podían crear una conexión con la red para que un equipo de seres humanos utilizara este poder. De esta forma se creaban los Power Rangers, pero esto no había ocurrido hace cientos de años atrás y ningún ser humano en la actualidad conocía de estos poderes. Kairos encontró los cuatro cristales que formaban a los Rangers de hielo, fuego, electricidad y tierra, pero todavía faltaba un cristal adicional. Debido a la conexión que tiene Kairos con la red, pudo encontrar el cristal fácilmente, pero se dio cuenta de algo muy extraño. Este cristal estaba enterrado en un templo muy antiguo y todavía estaba conectado al Ranger que portaba este poder. El cristal oro controlaba los cuatro elementos y el Ranger que lo había utilizado nació hace cientos de años atrás. Este Ranger no sabía de la existencia de los otros cristales y con su poder podía controlar todos los elementos al canalizar todo ese poder a través de su cetro. El Ranger oro logró derrotar a todos los enemigos de su época y desarrolló la paz en el planeta entero. Un día los Morphin Masters se le aparecieron y le dijeron que debía tomar un largo descanso para poder ayudar a los Rangers en el futuro a derrotar a un villano muy poderoso. Los Morphin Masters lo ayudaron para que el cristal oro lo mantuviera con vida todo este tiempo y ahora Kairos lo ha encontrado. El Ranger oro se une al equipo de Power Rangers Elemental Force para ser el sexto Ranger a pesar de ser el quinto miembro del equipo. Kairos ha creado un centro de comando con una tecnología muy avanzada que proviene de otros planetas y ha escondido esta base en el polo norte para que se pueda camuflar en la nieve. En este centro de comando los Rangers tendrán todo lo necesario para protegerse y también para vivir ahí si lo necesitan. Los Rangers van a utilizar un Morpher el cual va a tener un pedazo del cristal de cada Ranger en el centro y este Morpher los va a ayudar a transformarse pero también a teletransportarse y comunicarse. Debido a que las amenazas a veces son gigantes, los Rangers tienen sus swords los cuales son gigantes máquinas de combate. Estos robots poderosos también utilizan la fuerza de los elementos y cada uno se conecta con el Ranger que tenga el cristal. El Ranger azul tiene este robot azul gigante que puede utilizar el hielo, el agua y la nieve. Este sword vive en lugares fríos y es el sword que está más cerca del centro de comando. El sword del Ranger rojo puede controlar el fuego y la lava, es por eso que vive dentro de un volcán. Este sword está hecho del metal más poderoso ya que debe soportar altas temperaturas y básicamente es casi indestructible. El sword de la Ranger amarilla está hecho con la mejor tecnología del universo y puede lograr cosas impresionantes. Básicamente es una supercomputadora con cuerpo de guerrero y también controla la electricidad. El sword del Ranger verde vive en la jungla, es un robot muy salvaje y es el robot más fuerte que existe. Tiene la capacidad de mover cosas muy pesadas y también puede cavar muy profundo. El sword del sexto ranger tiene un estilo de la antigua civilización y es el sword más rápido. Al igual que el Ranger oro, este sword puede controlar los cuatro elementos y vive en Latinoamérica. Ella es Astra, una guerrera femenina de un planeta llamado Nebu en el que no existían los Power Rangers. Los Morphing Masters lograron crear la Piedra de Cristal Blanca, la cual contiene toda la energía pura del universo y tuvieron que buscar por todo el planeta a alguien que fuera noble de corazón para entregarle este poder. Astra fue la elegida y desde ese momento ella se convirtió en la única Ranger de su planeta. Esta ranger puede controlar el aire y debido a esto tiene el poder para crear tornados, tormentas y fuertes ráfagas de viento para atacar. En su mano siempre lleva una espada que le permite crear escudos de energía y obviamente también funciona para pelear. El poder más inusual que tiene esta ranger es que puede volar ya que su control del aire es tan preciso que utiliza el viento para moverse a cualquier lugar y esto la ayuda a viajar más rápido. Ella es tan poderosa que logró acabar con todos los enemigos de su planeta y ahora Nebu está en paz. Este es el sword que ella utiliza, un guerrero metálico gigante que tiene una espada de oro con un corazón rojo y que es capaz de destruir casi cualquier cosa. Debido a que este sword funciona con el poder de la energía pura del universo, tampoco puede ser corrompido por el mal y esto lo convierte en uno de los swords más poderosos del universo. En su pecho podemos ver cómo fluye toda la energía y sus cuernos lo coronan como el guerrero más poderoso del planeta Nebu. En esta imagen podemos ver el físico de Astra sin su traje, una piel amarilla, con ojos grandes de color amarillo también y alrededor un poco de anaranjado. Ella proviene de una especie llamados los lirans, los cuales son seres de paz y que son expertos sobreviviendo en cualquier situación difícil. Lamentablemente un día su planeta fue invadido por un monstruo llamado Brox, el cual es maldad pura, pero no es muy inteligente. Este monstruo se alimenta de los recursos naturales de cada planeta y es por esto que se mantiene invadiendo diferentes planetas por toda la galaxia. Brox tiene una fuerza impactante y tiene una gran agilidad en combate. Hace varios siglos atrás, Kairos había derrotado a este monstruo y logró dejarlo encerrado en una cueva profunda en el centro de un planeta lejano. Luego de varios siglos, Brox regresó y el primer planeta que invadió fue Nebu. Fue por esta razón que los Morphin Masters transformaron a Astra en Ranger ya que ellos también conocían el poder de Brox. Este monstruo logró destruir gran parte del planeta Nebu y le quitó la vida a muchos lirans, pero Astra pudo derrotarlo antes de que este villano acabara con todos. A pesar de que esto parecía una victoria, la realidad es que Brox supo que había una energía de elementos de la naturaleza en el planeta Tierra y si él logra consumir esa energía, entonces se puede convertir en un ser más poderoso que Kairos. Ahora Brox se ha unido con Sarnak para poder robar el poder de los elementos naturales y ambos buscan destruir a Kairos y a los Power Rangers para siempre. Debido a este suceso, los Morphin Masters le piden a Astra que viaje a la Tierra para que pueda ayudar a los Rangers a vencer a Brox ya que ella lo conoce muy bien. Lamentablemente al equipo de Power Rangers Elemental Force se le está haciendo muy difícil derrotar a estos dos poderosos villanos y Kairos, el mentor de este equipo, tuvo una gran idea para ayudarlos. Uno de los poderes que tiene este mentor es que puede viajar a través del multiverso ya que él es único en todos los universos o dimensiones y no existe otra entidad igual. Es por esto que le pide a Astra, la Ranger Blanca, que viaje por el multiverso para buscar a otro equipo de Rangers llamados Power Rangers Dragon Knights. En el universo en que se encuentra este equipo es el número 317, un lugar con estilo medieval a pesar de que viven en el año 2600 y aquí existen cosas que parecen fantasía en el universo principal. Un ejemplo de esto es que en este universo 317 existen los dragones, los cuales son casi indomables y solo los más poderosos pueden controlarlos. Cada miembro del equipo de Power Rangers Dragon Knights tiene un dragón y cada uno de estos dragones tiene habilidades diferentes. Algunos son muy fuertes, otros muy feroces y otros tienen una velocidad extrema. Vamos a conocer al líder de este equipo, el Ranger Negro y el Ranger más fuerte de todo este equipo. La habilidad de su dragón es la fuerza y es por esto que este Ranger también es muy fuerte. Todos estos Rangers tienen una armadura de caballero y todos utilizan una espada muy poderosa que también puede crear magia. El Ranger Negro puede bloquear la magia oscura y posiblemente es por esto que Kairos quiera buscar a este equipo precisamente. Además de eso, también es que este equipo es tan poderoso que ha logrado derrotar a todos los villanos de su universo y en este momento han tenido mucho tiempo de paz, así que tienen el tiempo perfecto para poder ayudar a otros equipos. A pesar de que este universo tiene un estilo medieval, aquí la magia es muy común y es por eso que estos Rangers conocen muy bien los viajes por el multiverso. Anteriormente ya Kairos había conocido a este equipo y los había ayudado en otras batallas, así que esta situación no va a ser rara para los Dragon Knights. Otra cosa muy extraña del universo 317 es que las personas pueden durar hasta 500 años de edad y es por esto que este equipo de Power Rangers tiene mucha experiencia ya que todos ellos tienen más de 300 años de vida. Este Ranger negro se llama Frank y tiene 364 años de edad, siendo el más viejo del equipo. Su armadura es la más pesada y mientras la está utilizando no puede ser atacado por la magia. Frank tiene una personalidad dominante, estratega y de liderazgo. En todo su universo es una gran leyenda ya que jamás ha perdido una batalla peleando cuerpo a cuerpo con su espada y es por esto que todos los que lo han enfrentado han fracasado. El segundo al mando del equipo es la Ranger Magenta, la cual es la esposa de Frank y su nombre es Luna. Ella estaba destinada a ser una princesa, pero desde muy pequeña fue una mujer muy ruda y rápidamente comenzó a aprender a pelear. Luna tiene 358 años de edad y su habilidad es la precisión, lo que la ayuda a jamás fallar en sus ataques. A pesar de que esta Ranger tiene una espada, también tiene un arco muy poderoso que puede lanzar flechas mágicas y es por esto que muchos le temen. Debido a que esto es el multiverso, quizás esta es una versión muy parecida a Ranger Slayer, aunque su historia de vida es muy diferente. El siguiente integrante del equipo es el Ranger Verde, el cual es el más joven del equipo y su nombre es Max. Este Ranger es el más valiente del equipo y su habilidad más increíble es su velocidad. Su dragón también es el más rápido del universo y es por esto que siempre es muy complicado derrotarlo. Max siempre fue alguien muy tímido que estaba huyendo de cada situación, pero cuando la Red Morphin lo eligió para ser Ranger, tuvo la valentía de aceptar el reto. El siguiente Ranger es el Amarillo, el miembro más reciente del equipo, aunque realmente lleva más de 100 años siendo un miembro oficial de los Dragon Knights. El Ranger Amarillo anterior fue un gran Ranger, pero lamentablemente murió en una batalla muy peligrosa y ahora Jack lo ha sustituido. Jack tiene 360 años, es un hombre muy alegre y su mejor habilidad es la magia. Es por esto que lo conocen como el mago del equipo y fue la persona que le dio toda la magia a la armadura del Ranger Negro desde antes de ser parte del equipo. Jack puede crear casi cualquier tipo de hechizo y es el que logró la comunicación con Kairos ya que conoce muy bien los viajes por el multiverso. Este Ranger ha sido tentado por la magia oscura muchas veces, pero gracias a que el Ranger Negro protege a todo su equipo de la magia oscura con su espada mágica, Jack jamás ha sido un Ranger malvado. El siguiente miembro del equipo es el Ranger azul, el cual tiene la habilidad de todos los Rangers azules, la inteligencia. Este Ranger azul se llama Ryan, tiene 357 años de edad y es una persona muy activa. Esto se debe a que su inteligencia es tan impresionante que se le hace muy difícil controlar todo ese conocimiento y a veces simplemente habla demasiado. A pesar de que quizás muchos pueden pensar que Ryan no tiene habilidades de peleador, la realidad es que es de los mejores peleadores del universo. Este Ranger azul conoce muy bien las estrategias de pelea y es por esto que puede derrotar a casi cualquier oponente. El sexto miembro del equipo es el Ranger rojo, uno de los Rangers más poderosos del multiverso y esto se debe a que tiene una conexión muy especial con la red Morphin. Owen ha estudiado la red toda su vida y por eso ha llegado a la conclusión que solamente necesita nutrirse de este poder para ser uno de los mejores Rangers de la historia. Este Ranger rojo ha pertenecido a varios equipos a través del multiverso ya que el universo 317 no es su universo principal y ni siquiera él mismo conoce su lugar de nacimiento. La red lo seleccionó desde su nacimiento, así que lo trasladó a otro lugar más seguro y es por esto que nadie conoce su edad. Es por esta razón que siempre ha estudiado muy bien la red ya que también quiere conocer su lugar de origen y esto ha provocado que su conexión con la red sea mucho mejor que la de todos los Rangers. El dragón del Ranger rojo es el más feroz de todos ya que siempre está lleno de energía y solamente Owen puede calmarlo. El mentor de este equipo es el rey Alec, el cual era el Ranger negro anteriormente y le entregó el poder a Frank. Alec se convirtió en el rey de la tierra y debido a que tiene casi mil años de edad debido a un hechizo, está lleno de sabiduría para guiar a los Rangers. Ahora este equipo de Power Rangers Dragon Knights deben ayudar a los Power Rangers Elemental Force con su magia y dragones para poder derrotar la maldad en el universo principal. Escribe en los comentarios si te gustaría conocer más sobre este nuevo equipo, dale like a este video y suscríbete para ser parte del equipo de Power Rangers Dragon Knights.